Costa Dorada, sol, arena dorada y aventura en PortAventura World. Bienvenidos a la Costa Dorada, un destino que promete convertir tus vacaciones en una experiencia inolvidable. Al llegar, te encontrarás con kilómetros de playas de arena fina que brillan bajo el sol. Aquí, cada amanecer trae consigo una paleta de colores que adorna el cielo, invitándote a comenzar el día con una energía renovada. La brisa marina te acompaña, susurrando historias de antiguos navegantes y aventureros. Pero Costa Dorada es más que solo playas, es también aventura. A pocos kilómetros, el parque temático PortAventura World espera por ti. Con sus seis mundos, promete emociones que quedarán grabadas en tu memoria. Imagina subir a las montañas rusas más emocionantes, explorar áreas temáticas que te transportan a diferentes partes del mundo y disfrutar de espectáculos que te dejarán con la boca abierta. Y cuando el sol empieza a caer, el paisaje se transforma. Los atardeceres en Costa Dorada son espectáculos de la naturaleza que no te puedes perder, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. La gastronomía local te invitará a saborear el Mediterráneo en cada bocado. Desde los mariscos frescos hasta las tradicionales paellas, cada plato es una celebración de los sabores de la región. Para los amantes del vino, la Costa Dorada ofrece una ruta enológica inigualable. Las bodegas de la región abren sus puertas para degustaciones que deleitarán tu paladar. Y si lo que buscas es sumergirte en la cultura y la historia, pueblos medievales y ruinas romanas te esperan. Descubre los secretos que albergan sus calles y monumentos. Costa Dorada es un destino que lo tiene todo, sol, playa, aventura, gastronomía, vino, cultura e historia. ¿Qué esperas para vivir la experiencia? Tu próxima gran aventura te espera aquí, en la radiante Costa Dorada.